Aquí tengo dos kilos de costillar por detrás tiene esta membrana aquí que la vamos a remover tengo dos cervezas, una hoja de laurel, un cubito de caldo de pollo una cucharadita de comino molido, una cucharadita de semillas de cilantro molido una cucharadita de pimentón ahumado en polvo, una cucharada de perejil picado, una cucharada de orégano fresco picado, si no tienen orégano fresco pueden usar orégano seco en vez de una cucharada una cucharadita, una cucharadita de sal de mar un cuarto cucharadita de pimienta negra pueden usar blanca si quieren un ají cachoe de cabra el cual lo vamos a moler lo vamos a triturar cachoe de cabra ahumado, tenemos un chalote una cebollita chalote que la tenemos picada tenemos tres dientes de ajo picado y una cucharada de aceite, vamos a comenzar quitándole la membrana al costillar por este lado con un cuchillito pequeño vamos a cuidadosamente una punta de las costillas vamos a levantar la piel y cuidadosamente la vamos a agarrar con un papel toalla y vamos a tirar de ello y si todo va bien está supuesto a salir todo esto en un pedazo y y y y y y Gracias. 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 Entonces, como vieron, removí la membrana que tenía esto pegado a los huesos, quedó un poquito de grasa aquí, un poquito de grasa aquí en la parte de los huesos de la costilla, también tiene un poquito por acá, por este lado, la grasa se la dejamos porque eso lo va a mantener las costillas jugosas para que no se sequen tanto. Por mientras, el cacho de cabra ahumado lo voy a triturar en un molinillo para condimentos, lo voy a triturar y junto con el ajo, el cubito de caldo de pollo, el aceite de vegetal, la sal y la pimienta, lo voy a mezclar todo junto y después lo agrego al resto de los condimentos. También voy a agregarle los chalotes estos, lo voy a mezclar todo junto. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuando estaba moliendo las especias, especias, le puse un poquito de cerveza para ayudarlo a que muela mejor. Entonces ahora voy a mezclarlo con el resto de los ingredientes y vamos a sazonar las costellas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí tenemos la mezcla de especias. Y ahora vamos a condimentar las costillas. Y ya está. Y ya está. Ahí tenemos las costillas listas en una bandeja. Le puse las dos latas de cerveza, una hojita de laurel. El horno lo tengo precalentando entre 162 a 164 grados Celsius. Y lo vamos a dejar cocinando aproximadamente por unas dos horas. A mí me gustan las costillas blandas, pero que no se deshagan del hueso tan fácilmente. Como siempre digo, a mí las costillas me gusta meterle el diente al hueso, ¿ok? Aquí ya tenemos las costillas cocinadas. Las cociné por dos horas y media. Recuerden, mientras más las cocinan, más blanditas les quedan. Y usted las puede cocinar al gusto suyo que usted desee. A mí me gusta que queden blanditas, pero no que se me deshagan tampoco. Me gusta a mí estar mordiendo alrededor del hueso también. Me encanta eso.